¡Holi! Bienvenidos a un nuevo video... Ah no, no estoy en mi canal. Bienvenidos a un nuevo video en Madi. El día de hoy me estoy grabando porque creo que no me veo tan mal. Hoy me arreglé y ¿saben por qué? Porque nos tocó ir a tirar la basura. Hoy me arreglé, dije no voy a ir a tirar la basura en fachas, ¿qué es eso? Y acabamos de regresar. Aquí tenemos que tirar la basura, pues, en la avenida de arriba. O sea, no es como que pase aquí el camión porque aquí no pasa nada. Entonces me peiné y todo para ir a tirar basura, ¿verdad? Nada más por eso me arreglé. Entonces ahora sí amerito salir. Casi nunca salgo porque siempre ando bien greñuda. Y prefiero que salga, digo, que él se baña o se... Más bien se echa agua, se echa gel y ya queda como si nada. Y yo no, o sea, yo sí requiero producción. Aunque ahorita no me he bañado, me voy a bañar en la tarde. Me bañé ayer en la noche porque anduvimos chambeándole. Y ayer... ¿Ustedes no lo creen? Aunque no lo crean. Estaba chambeando. Sí, porque dicen que todo lo haces tú y mis papás y que yo no hago nada, pero... Es que, ¿saben qué? Sí hago, sí hago, pero quien graba soy yo. Entonces, diles. Sí, ya sé, pero mientras yo, por ejemplo, estoy trabajando, ella me graba. Pero como yo estoy trabajando y ella también se pone a hacer cosas, nadie la graba. Él ya no me graba a mí, o sea, porque yo llevo como que la batuta con el celular para estar grabando. Yo soy la que se acuerda de que hay que grabar, entonces nadie me graba. O sea, si no me graba él, no me graba nadie porque evidentemente mis papás pues no me van a grabar, ¿verdad? Entonces, ayer estuvimos trabajando y me puse a sacarle semillas a una chila cayota. Que ese video lo van a ver en mi canal, no sé si lo subo antes o después de este. Y aparte unas semillas para sembrar y aparte otras semillas porque las quiero, este... Las quería hacer pepitas. A mi papá le encantan las pepitas. No sé si ustedes conozcan esa botana. Aquí en México es muy común que las vendan, venden bolsitas de pepitas. Entonces, él tenía ganas de ver si las pepitas de esa chila cayota servían. Les voy a mostrar rápidamente la chila cayota. Si es que en el país donde ustedes están las hay o no las hay, miren. Está súper pesada y está del tamaño de una sandía. Y la estoy cargando fácil, se ve que la cargo fácil, pero no. Yo creo que le he hecho unos 4 kilos. Y... ¡Ay! La voy a dejar caer porque sí, ¿no? Entonces, estuve sacando pepitas y unas las guardé para sembrar. Miren. Aquí tengo... Pepitas. Estas pepitas son de una variedad que es... Como de cacahuate. O sea, parece... Está la chila cayota súper alargada. Estas de aquí son de una que es más redonda y es más verde que la que les mostré. Que está aquí. Esa si la ven es como alargada, pero sigue teniendo la forma de sandía. La otra es más circular. Estas... Estas... Son de esa. Justo de esa variedad. Pero hay unas súper largas que creo que ya... No, pues ya no, porque ya las abrí para enseñárselas. Pero son como gigantes. O sea, son más grandes que esas. Entonces, esas las aparté para sembrar porque quiero sembrar. Y las otras las aparté para cocinarlas y hacer las pepitas. Entonces, ayer estaba en el anafre con la leña y todo eso. Acá. Ahí las estaba cocinando. Entonces, pues ya saben, me humió un montón. Y estaba... Terminé ya muy noche. Entonces me bañé noche y pues por eso me voy a bañar hasta hoy en la noche. Igual para chambearle hoy. Entonces hoy ya es un día nuevo. Ya no le está pasando. Es que ese reto se estaba trabando el celular. Pero creo que ya. Entonces, hoy es un nuevo día. Y vamos a empezar con los quehaceres del hogar. Que en este caso son aquí afuera, no es tanto allá adentro. Y les voy a ir explicando más o menos qué onda con lo de la malla. Porque grabamos un video, pero no hablé. Ni él habló porque... Puros clips. Sí, fueron puros clips. Porque para empezar estábamos en una fábrica donde no sabíamos si podíamos grabar. Grabé ahí como 30 segundos. Y lo demás pues fue que estaban mis papás aquí. Entonces como que de repente me da pena y ya no quiero hablar. Entonces nada más grabé clips. Pero ahorita les vamos a explicar qué onda. Mientras pues estamos aquí chambeando. Voy a voltear la cámara porque creen. Ya me dolió mi brazo. Estar cargando el celular. Pero les cuento. En resumen. Hace dos días estuvimos viendo lo de la malla. Como ustedes saben a mí ya me urge enmallar. Entonces le hablé a mi papá y le dije. ¿Cuándo me puedes llevar a comprar la malla? Es que él pues ya saben tiene su camioneta. Entonces es más fácil que él me lleve. Yo la compro. La cargamos en su camioneta. Y me la trae. Entonces el martes le quedamos... ¿Sí fue martes? Sí. No, el miércoles. El miércoles. El martes hablé con él. Y quedamos que miércoles desde temprano nos íbamos a ir de aquí. Para llegar con él. Y que ya nos fuéramos a comprar la malla. Afortunadamente él encontró el contacto de una fábrica donde pues hacen las mallas. Entonces nos salió un poco más barata que lo que normalmente cuestan en cualquier trapalería. Fuimos, la compramos y de ahí nos pasamos a casa de mi abuelita. Porque ella me andaba guardando un tinaco que pues que no me cabía en donde vivíamos antes. Entonces me lo guardó para que yo me lo trajera cuando nos viniéramos para acá. Aprovechando el viaje pasamos por ese tinaco. Y pues mi papá me trajo otras cosas que tenía mi abuelita. ¿En qué me quedé del relato? Ah, entonces fuimos a traer otras cosas que mi abuelito tenía. Que mi abuelita me dijo que si yo las ocupaba para algo me las trajera. Y entre ellos fue unas como tipo puertas. Marcos de puertas, ¿no? Como marcos de puertas que vamos a utilizar para ponerlas en la parte de enfrente. Así como tipo portón. Y otros chunches más que no recuerdo qué más era. Mi mamá me mandó un costal de tortillas. Y pues las mallas. Para empezar compramos rollos de malla de la ciclónica para tapar todo alrededor. Pero también compramos malla de gallinero, que le llaman. Para poner en todo alrededor, pero en la parte de abajo. Por si quiero sacar a mis pollitos a pastar. No quepan entre la malla, ¿no? O sea, como que no puedan pasar. Entonces compramos de esa también para ir poniendo en los alrededores. Y pues más que nada que no se pasen pollitos. Entonces, ayer... No, antier. Regresamos con la malla y con todas esas cosas que nos trajimos. Entre ellas el tinaco y no sé qué. Y empezamos... Ah, pues nada más los descargamos, ¿no? Porque ya llegamos tarde. Llegamos ya tarde. Descargamos todas las cosas. Mis papás se quedaron aquí. Fue su primera noche a dormir aquí. Porque al día siguiente mi papá no circulaba. Entonces quisieron aprovechar el día igual para ayudarnos. Porque es mucha chamba para nosotros solos. Tan solo hacer hoyos para poder poner los tubos. No sé si también vieron esos últimos clips que grabamos. Y prácticamente el día que fuimos por la malla pues trajimos esas cosas. Y pues ya comimos. Y llovió un poquito. Ya nos dormimos. Y al día siguiente, o sea ayer, con todas las ganas, nos levantamos a trabajarle. Entre mi papá y Diego hicieron los agujeros. De hecho, por aquí les puedo mostrar algunos. Este de acá es mi límite de mi terreno. Entonces miren, aquí están estos hoyos. Estos fueron los hoyos que ellos hicieron. Aquí está otro. Aquí está otro. Y aquí está otro. Y ese tubo rojo es mi límite. O sea, hasta aquí es mi terreno. Entonces hicimos esos hoyos. Bueno, hicieron porque yo les quería ayudar. Pero mi papá me dijo que no. Porque el... El ese... No. Es que mi mamá no me deja cargar pesado. Porque me dice, tú que todavía vas a criar. Pero... Entonces ya Diego lo agarró de chiste. De mal chiste. ¿Cómo se llama esa cosa con el que hacían el hoyo? No sé cómo hacían. Le decimos sacabocados. Sacabocados. Bueno. Es una cosa bien grandota. Que tan solo... Por sí solo ese aparato pesa muchísimo. Entonces yo les quería ayudar. Pero mi papá no me dejó. Me dijo que estaba muy muy pesado. Y que no. Miren. Aquí hay otro. Tienen 50 centímetros de profundidad. Y es para meter los tubos. Todo alrededor. Acá hay otro hoyo. ¿Aproximadamente cuántos hoyos hicieron? 20. Imagínense. Se escuchan pocos tal vez. Pero sí era una friguita hacerlos. Por lo que yo vi. Yo estuve grabando. Miren. Aquí está otro. Aquí. Está otro. Y Diego le puso esa tabla porque ayer me caí. Se me metió todo el pie. De hecho se me ensució el tenis. Miren. Eso fue porque me caí. Se me metió mi pie. Aquí hay otro. Miren. Acá hay otro. Y todavía hay como cuatro. Hasta ahí arriba que es donde acaba mi terreno. Entonces ayer mi papá y Diego estuvieron haciendo esos hoyos. Yo estuve con mi mamá. Haciendo la comida. Y también les ayudamos un poco. Aunque no mucho porque sí es trabajo más rudo. Y les digo yo les quería ayudar pero mi papá no me dijo. Entonces ayer hicieron esos hoyos y pusieron unos tubos de los de allá enfrente porque solamente había dos. Creo que pusieron tres tubos pero los ponen con mezcla. Entonces ahorita él va a hacer más mezcla porque va a empezar a poner los de este lado. Aunque nos hicieron falta tubos mi papá dijo que nos iba a conseguir más. Así que estamos en espera. Lo que vamos a hacer hoy es pues hacer más mezcla para poner los tubos que todavía tenemos. Que no sé cuántos sean. Ya falta uno. No pero los que hay. Seis. Seis tubos. Ahorita nada más hay seis tubos. Entonces pues se van a poner esos tubos. Y como se les pone cemento para que aguanten el peso de la malla y tensar la malla y que soporten. Pues tienen que quedarse secando varios días para que cuando uno ponga la malla y la jale para tensarla pues no se doblen los tubos. Entonces ahorita es eso lo que se va a hacer. Y más o menos de eso trató el video anterior por si no entendieron algunos clips. Este y pues ya días de más trabajo. Ahorita lo que más nos hace falta es el agua y pues enmayar. Entonces ahorita en estos días estamos con esos temas de enmayar para tener más seguro. y de que ya nos pongan el agua porque pues si se les sufre sin agua. Y ya prácticamente de eso trataron los el video anterior. Como les digo no hablamos mucho porque pues estábamos acompañados y nos da pena todavía. Pero eso se hará hoy y pues nada más poner esos seis tubos porque aunque queramos poner más ya no tenemos. Y esperar a que sequen para poner los demás y después ya poner como tal la malla. Ok. Ese es el cemento. Ahorita se va a ocupar la mitad solamente. Y pues no sé yo a Diego lo veo ya muy quemado. Aunque se pone su gorrito. Los primeros días no se lo ponía y se ve bien tostadito. Soy moreno intenso. Moreno intenso. Este yo también tengo mi gorrito. Pero acá está tapándole la sombra al árbol. Yo creo que ahí está muy bien. Me lo voy a poner porque si está muy fuerte el sol. Y desde que nos vinimos a vivir para acá. Ya estamos más morenitos los dos. Entonces pues eso es lo que hemos estado haciendo estos días. Si es un trabajo pesado y más porque ahorita se supone que está la canícula. Así se llama, ¿no? ¿La qué? Canícula. Corúncula. Los 30 días de puro sol. Ahí sí se llama así. Déjenme en los comentarios si no se llamaba así. Pero se supone que son 30 días seguidos de puro calor sin llover. En las noticias salió. No estoy inventando. Solo no me acuerdo del nombre. Si sí es así. Y ahorita son un calorón. De por sí aquí donde estamos viviendo ahorita es más calorcito que donde estábamos antes. Y pues trabajar bajo el sol creo que es más cansado. Igual ahorita van a decir, ay, pero tú no estás trabajando. No me estás grabando. Bueno, sí, porque él no me graba a mí. Y no me deja trabajar. O sea, yo le digo, ay, te ayudo. Yo a veces me pongo a ayudarle a revolver eso con la pala, pero igual tampoco quiere. Entonces, ¿yo qué puedo hacer? Mi mamá, mi papá y él me protegen. Entonces, pues bueno, me toca ser la camarógrafa y como se me da bien hablar, pues estoy bla, 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 bla. Pues vamos a seguirle aquí y ahorita que haya un avance les grabo otra vez. Algo que quieras decir. pero terminar ya para para estar más seguros porque en la noche si se escucha que se meten perros si sacar las gallinas y también ahorita tenemos amarrado al 8 porque se nos va por esa malla si se puede salir se nos sale y enfrente hay perros que si se lo acaban de una mordida para evitar tragedias porque como les digo la vaquita manoplas ya fue herida porque se acercó para allá de hecho ahorita la vaquita anda con cono ay no esa vaca y pues no queremos que pase lo mismo pues con los demás igual por eso este diego me hizo esa cerquita para que también los gansos no se vengan por lo mismo porque si no va a pasar otra tragedia ya fue la vaca vaquita manoplas anda ahorita mal porque le atacó un perro y pues ya por eso nos vamos a apurar ya se terminó de poner el último tubo que faltaba en la parte de enfrente que es este de aquí y ahora vamos a llevar más mezcla ahorita me fui a conseguirle piedras porque las usamos para meterlas en el agujero y que soporte bueno tenga más soporte el tubo miren esas piedras son fueron las que le conseguí ahora se le echa mezcla al tubo hay que acomodarlo aquí hay un hilo y es con el que se basa está amarrado del límite al límite para hacerlo lo más bien que se pueda entonces yo lo tengo en lo que él le pone piedras para que son las piedras en tus palabras y lo que apriete se queda un poco más macizo y obviamente con el cemento de nos ayuda sino para que tenga más sostén el tubo eso sí está bien porque como que lo hizo para allá entonces miren a mí me tocó ir a buscar estas piedras porque se le ponen ahí y ya que se le ponen varias se le echa más mezcla para que quedan todavía más macizo el tubo hay edición métale unas ecuaciones mientras estás pensando ecuaciones arriba para que quede derecho y por qué decidiste poner este porque se van a poner los más gruesos aquí aquí, ahí y allá se van a poner los más gruesos porque vamos a poner las láminas de que se pasa el agua si vamos a enterrar unas láminas entonces necesitamos a los más con los tubos más gruesos y así se ha hecho con todos los tubos la malla la tenemos acá guardada creo que en el vídeo anterior también se las mostré pero se las muestro rápido miren aquí está cada rollo de estos mide 20 metros de largo compramos tres ahí está, uno, dos, tres y apenas nos va a alcanzar creo que vamos a tener que completar con unas pedacerías de malla que tenemos ahí arrumbadas no sé si, creo que sobraron del gallinero entonces vamos a tener que completar esta estas mallas que van a quedar a lo largo tienen dos metros de alto son las más altas que se fabrican y las compramos pues para mayor seguridad de este lado están las que les mencionó miren de gallinero de estas compramos tres rollos y tienen 45 metros de largo pero tienen 60 de alto el plan es poner estos encima de estas ya que esté puesta claramente para que por lo menos de aquí para abajo esté la malla de gallinero y así evitar que mis pollitos se pasen a los terrenos vecinos por lo pronto está aquí guardada en lo que se pone entonces vamos para allá así se está haciendo miren esta bolsa de tortillas que me juntó mi abuelita me encanta que me junten tortillas con mis gallinas porque así siento que piensan en mí o que se acordaron de mí ay voy a guardar tortillas para las gallinas de mariana me encanta eso es ya lo último de mezcla te faltó verdad te faltó mezcla un poquito y pues ya así como con cuántos tubos faltan aquí en todo este lateral nueve nueve tubos no son como sí más son como trece tubos los que todavía falta por poner así es que pues a darle aquí va el siguiente tubo ya se le echó un poquito de mezcla ahora van las piedras para que amarre macizo así se pusieron igualmente los tubos que están abajo por donde el gallinero los primeritos así se pusieron igual ¿verdad? también tú veniste con mi papá a hacerlo pero para poner la malla esa vez nosotros no pudimos venir y la malla la pusieron entre mi mamá y mi papá ahorita voy voy a tener que ir a conseguir más piedras de esas hay unas que están como blancas pero no sé si son este que eran concreto si estás a mí entonces ahorita voy en busca de más piedras y ya ¿es todo lo que se va a hacer hoy? ¿puros tubos? pues igual ya acabamos pronto ¿no? sí y nos vamos a dormir ya bueno este para el siguiente tubo ocupas más piedras y no para ya llevármela voy a poner tú sabes qué voy a agarrar otro bote porque se me complica esa tina vamos en busca de un bote cuál será bueno este bote de aquí lo obtiene con agua para la mezcla así es que son los de costal de costal miren les voy a ir a enseñar dónde consigo esas piedras esas piedras son pedacería de las piedrotas grandotas que están ahí miren estas son las que yo le decía a él que hay varias blancas pero pareciera que son como como de concreto o sea pareciera que que es cemento con no sé o sea no son piedras naturales no es como que lo que restó de cemento no sé si habrán hecho algo aquí porque estas piedras no nosotros no las trajimos miren voy a llevar todas estas dijo que sí servían miren así es que pues yo la verdad amigos trato de ayudar lo más que puedo a veces Diego dice que piensa que se casó con una con un hombre porque pues si le entro al trabajo rudo pero luego hola pero luego este en los comentarios veo que ponen que yo no hago nada y no sé qué y digo que mala onda porque pues no ven lo que yo hago y pues me pone triste pero pues bueno yo sé que sí les ayudo que sí les chambeo que luego traigo mis manos bien maltratadas y hasta con cortadas por andarle chambeando pero pues bueno es lo que hay como les digo a mí nadie me graba porque pues yo soy la que graba ¿no? se entiende entonces pues no sé si con esas piedras porque son tres tubos o cuatro tubos los que faltan no recuerdo ah son cuatro entonces para no dar dos viajes ¡ay! un grillo no sé si lo vieron aquí hay grillos tamaño gigantísimo me asustó pero ya se metió a su guarida a ver yo creo que ya con esas porque igual no sé si no me pueda llevar el costal no está tan pesado no está tan pesado y no lo puedo cargar miren aquí voy me lo voy a llevar ahorita les grabo porque no puedo miren no es mucho pero es trabajo en esto ahí está el costal y ya está terminando el último tubo así es que ¿cuántos tubos te faltan? cuatro cuatro a ver si son suficientes esas piedras para esos cuatro tubos si no ahorita vamos a conseguir más un poco un poco un poco un poco un poco y